¿Podemos conocernos? ¿Podemos conocernos? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Podemos conocernos? 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 ¿Can we get to? ¿Can we get to know? ¿Can we get to know each? ¿Can we get to know each other? Great. Entonces, ¿Cómo se dice, podemos conocernos? Yes. ¿Can we get to know each other? ¿Y esto quiere decir? That's right. ¿Podemos conocernos? Bye bye Take care